En CONFENALCO realicé tres diplomados. El primer diplomado se llama algoritmia, el segundo diplomado que realicé se llama desarrollo front-end y el tercer diplomado se llama desarrollo back-end. Estos diplomados conforman como tal un desarrollador web Full Stack Junior. Para mí el desarrollo web es uno de los pilares fundamentales en la actualidad. Me gusta y me apasiona todo este tema de la tecnología. Realmente cuando tomé la decisión de inscribirme sabía que iba a disfrutar al 100 toda esta oportunidad que me está brindando CONFENALCO. Es importante formarse porque esto nos da la oportunidad de ser más competitivos en el ambiente laboral, profesional y también personal.